Hola que tal, somos amigos de Los Cuatro de Reynosa Para invitarlos este próximo viernes 20 de enero A toda la raza de San Ildefonso, Hueyotlipa, Tlaxcala En el 2017, allá nos vemos en el gran palenque de gallos Los Cuatro de Reynosa, no faltes, estar medio se invita Gracias